Con las fuerzas especiales aumenta la sensación de seguridad, la sensación de seguridad en Tuluá en los últimos días. Alerta por robo de ganado en zona montañosa entre Barragán y Roncesvalles. Desde Tuluá viajaron a la gobernación madres de niños con enfermedades huérfanas para pedir mediación ante Comeba. Dicen que no se moverán hasta que le solucionen. Se mueve la política en Tuluá. Marco Arbeláez espera aval del Partido Verde y Robinson González dice que no negociará el aval del Centro Democrático. En deportes, Cor Tuluá presenta sus refuerzos para la segunda temporada del año. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información. El hurto de ganado volvió a ser noticia, esta vez en la zona montañosa alta de Tuluá, en límites con los municipios de Roncesvalles, Tolima. Situación que alerta a las autoridades y a los ganaderos de Barragán y Santa Lucía. En un proceso administrativo articulado con la alcaldía del municipio de Roncesvalles, especialmente con el doctor Jorge Iván Díaz, secretario de gobierno de esta localidad, pone en conocimiento de las autoridades de nuestro municipio el presunto hurto de siete semovientes que son encontrados precisamente en esa jurisdicción alta del colgremiente de Barragán que limita con el municipio del departamento del Tolima. Y eso lo que nos permite es trabajar de manera muy articulada precisamente con la brigada militar del Tolima y nuestro batallón de alta montaña. Aquí inmediatamente encuentran estos semovientes que nosotros pensamos que pueden ser hurtados a finqueros de la región, que son puestos a disposición de la autoridad competente y que de manera inmediata, a través de la red que tenemos de comunicación también con la Policía Nacional, con ganaderos, comerciantes de la región, se establece precisamente la ubicación para poder identificar si estos siete semovientes fueron objeto de hurto a uno de los ganaderos o de nuestra región o al del municipio vecino de Roncesvalles. Lo que nosotros queremos destacar es la manera articulada, pronta, en tiempo real que se actuó. Reiteramos de manera articulada en esa labor administrativa que tenemos con nuestros colegas en el municipio de Roncesvalles. Y el mensaje muy importante para nuestros campesinos es que nosotros estamos trabajando en toda la cordillera y lo más recóndito de nuestro territorio precisamente en garantizar que esta clase de hechos delictivos en el evento en que podamos demostrar que fue un tema de abigato se puedan efectivamente poder encontrar los responsables. Pero lo más importante es la actuación oportuna e inmediata en tiempo real tanto de las autoridades administrativas de los dos municipios como en el caso de nuestra Policía y Ejército Nacional que lograron detectar la novedad y que esperamos ya que en este caso los organismos de inteligencia, tanto la Fiscalía, el CTI y la CIGEN establezcan si fueron objeto de un hurto en la región. Secretario, ¿pero se conoce de pronto denuncias de que hayan hurtado o ganado aquí en el municipio de Tuluá? Bueno, nosotros todavía como una versión oficial ante las entidades competentes no conocemos. Cuando se da precisamente y se establece el hecho que puede ser producto de un hurto hemos recibido algunas denuncias de campesinos que se han presentado novedades sobre este sector. Entonces lo importante que queremos precisamente es invitar a los campesinos, a los ganaderos que pronto hayan sido objeto de hurto en los últimos días de sus semovientes que pongan de manera inmediata en conocimiento de las autoridades. Nosotros, por ejemplo, tenemos en el corregimiento de Barragán la subestación de policía, tenemos presencia del batallón de alta montaña en ese mismo corredor por el Alto de Italia, por la Bolsa, por Santa Lucía y también lo tenemos desde la Unión por esa vía que conduce precisamente al municipio de Roncesvalles en el departamento del Tolima. Entonces ese es el mensaje que queremos con este hecho, motivar a la comunidad a que denuncie de manera oportuna para actuar en tiempo real como se hizo precisamente el día de ayer. Precisamente en este momento, ¿cuál es la ruta de atención? ¿Dónde se pueden acercar los campesinos o ciudadanos a quienes pueda pertenecer este ganado o a quienes tengan dudas de que pueda ser el de ellos? Bueno, en este momento ya hay conocimiento por parte tanto del ejército nuestro como de la brigada, como del departamento del Tolima, quienes tienen jurisdicción sobre esa región y lógicamente con la administración municipal de Roncesvalles y con la nuestra. Y los canales de comunicación son los que ya tenemos previamente establecidos en el 1-2-3 o acercarse directamente a las estaciones para, lógicamente, quien se crea. Para tener en la propiedad de estos movimientos puedan hacer la reclamación como tal oportuna y que nos permitan colocar las denuncias correspondientes para adelantar los procesos de carácter investigativo. ¿En este momento el ganado todavía se encuentra en el departamento del Tolima? Sí, se está haciendo un trabajo de manera mancomunada entre las dos autoridades precisamente para hacer la entrega como tal una vez se encuentre el propietario de ellos. Continuamos con las noticias. Con la llegada de las fuerzas especiales a Tuluá se ha garantizado la disminución de homicidios en el municipio y continúan los esfuerzos por brindarle garantías de seguridad a los ciudadanos. La labor mancomunada de las autoridades de policía, gaula y ejército han permitido devolverle a la ciudad la tranquilidad en los últimos días. Bueno, nosotros contamos con el apoyo del gaula militar que precisamente esta semana se hace ya de manera oficial la entrega de un lugar que fue adecuado en el centro de la ciudad para que precisamente estos uniformados especializados en combatir el tema de la extorsión tengan la confortabilidad para que desarrollen su actividad de inteligencia y de contrarrestar esta modalidad de delito desde el centro del valle o mejor desde Tuluá en favor del centro del valle del Cauca porque no solamente nos vamos a ver beneficiados los tulueños sino también aquellos municipios que reciben ese servicio institucional como Río Frío, Trujillo, Andalucía, Guadalagrana, incluso el municipio de San Pedro. Para nosotros fundamental porque llega a fortalecer un esquema de seguridad que nosotros estamos trabajando para que la gente en Tuluá se sienta mucho más tranquila. Y también recibimos con beneplácito el anuncio que hizo la doctora Dilia Francisca Toro gobernadora de nuestro departamento donde decidió apoyarnos con la presencia de fuerzas especiales del Ejército Nacional en patrullajes en el municipio de Tuluá. Según el funcionario han disminuido los casos de extorsión. No, hoy de pronto se ha anunciado un caso o mejor dos casos que desafortunadamente cobraron víctimas en el caso de la ciudadana sobre la carrera 40 propietaria de un establecimiento comercial que las primeras hipótesis o mejor las versiones iniciales indicaron un presunto caso de extorsión. Situación que fue totalmente desvirtuada. Hoy se adelanta en una investigación que esperamos que próximamente se arrojen los resultados para esclarecer los móviles pero también los autores materiales e intelectuales del homicidio. Pero descartamos como tal ese tema de extorsión. Lo mismo con un comerciante muy joven que perdió la vida en el sector del barrio Fátima donde por su condición de comerciante la primera hipótesis que establecí se estableció incluso por redes sociales fue un presunto caso de extorsión y también tenemos la capacidad de decirle a la ciudadanía que nosotros lo desvirtuamos. Ya existen unos móviles muy precisos, incluso unos responsables del homicidio y estamos esperando que los organismos de inteligencia también resuelvan de manera oportuna los móviles que ocasionaron esta muerte y también para conocer tanto el autor material como los intelectuales del homicidio. Pero estos dos casos estamos en la capacidad de desvirtuar que obedecieron a presuntos hechos de extorsión en Tuluá. El llamado sigue siendo para quienes son víctimas de extorsión hagan su denuncia. Se tiene que atener a las consecuencias. Hoy tenemos un grupo muy fuerte trabajando en el tema de investigación pero también la presencia del GAULA militar anti-extorsión nos va a permitir llevar a estos bandidos a los estrados judiciales. Y el mensaje no solamente para ellos sino para la ciudadanía es que no vamos a descansar en trabajar de manera contundente en poder reducir a su mínima expresión este tipo de modalidad pero sobre todo que la ciudadanía sienta tranquilidad pero sobre todo nuestros comerciantes, las personas que desarrollan actividades comerciales. Hace poco, incluso un par de días, se hicimos con la Policía Nacional una presencia efectiva en las galerías de la ciudad porque no deja todavía de generar una sensación sobre el presunto cartel de la cebolla o del cilantro. Hoy estamos trabajando precisamente en generar esa seguridad ciudadana y fue una labor que desarrollamos la semana anterior con Espacio Público, Secretaría de Gobierno, Policía Nacional, Grupo Antiextorsión para que cualquier comerciante en cualquier actividad que desempeñe la pueda desarrollar con total tranquilidad y eso se lo garantizamos nosotros como autoridad local. La labor de seguridad y vigilancia en la ciudad también se reforzará. Nosotros vamos a contar de manera permanente con 18 unidades del Grupo Gaula Militar que tienen asiento en Tuluá, que están ubicados, que ya están instalados para prestar su servicio a la región Centro Vallecaucana pero lógicamente con mucho énfasis en Tuluá y el Grupo de Fuerzas Especiales es un grupo conformado por 35 uniformados aproximadamente o militares que nos vienen a hacer apoyo de control y vigilancia en los diferentes sectores de la ciudad. Es un grupo significativo que lo que queremos es que desde allí se genere mayor percepción de seguridad ciudadana para nuestro municipio. Madres de niños con enfermedades huérfanas protestaron desde la noche de este martes en la Gobernación del Valle pidiendo a la gobernadora que intervenga en la problemática con la EPS Comeba que nos responde a varios requerimientos urgentes para el tratamiento de sus hijos. A través de un video en redes sociales ellas hicieron conocimiento de la situación. Nosotros somos las madres de los niños con enfermedades huérfanas, raras y discapacidades mayores al 50.1 Estamos acá en la Gobernación, hoy estuvimos todo el día acá en la Gobernación en el piso 11 y no nos prestaron pues atención, estamos acá esperando, vamos a amanecer porque necesitamos que Comeba nos solucione. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Angélica Márquez, quiero hacer un llamado a todos los medios de comunicación que nos apoyen, que saquen nuestra noticia porque nuestros niños, los entes de control, Comeba EPS nos los tiene en completo abandono. Hoy vinieron y no nos dieron ninguna solución, aquí estamos en la Gobernación del Valle y aquí no nos vamos hasta que nos solucionen todos nuestros pendientes y nuestros transportes para las citas y terapias de nuestros hijos. Muy buenas noches, yo soy Leslie, vengo representando la enfermedad huérfana y discapacidad de mis hijos y todos los niños y los pacientes con enfermedad huérfana y discapacitados están en un total abandono de Comeba, no tenemos transporte, necesitamos un transporte digno, lo estamos exigiendo a Comeba EPS y aquí estamos y aquí nos quedamos hasta que Comeba nos solucione nuestros transportes. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Luz Estela Costa, estoy aquí en representación de los niños con situación de discapacidad de la ciudad de Tuluá, estamos acompañadas aquí con las mamás de Palmira, Cali y Zarzal, estamos esperando que Comeba nos dé respuestas sobre las citas y los pagos de nuestros niños, el transporte todavía no nos lo han dado, estamos perdiendo citas, por favor, compartan este video para que nos puedan colaborar, acá vamos a pasar toda la noche esperando que nos atiendan. Hola, soy Clara Inés y estoy aquí en representación de mi hijo con una enfermedad huérfana, estoy pidiendo psiquiatría y psicología, el cual me manda para un prestador que no es idóneo para mi hijo y hasta que no me den el prestador, el especialista que mi hijo necesita para su enfermedad, no me muevo de aquí. Buenas noches, mi nombre es Elisa López, estoy en representación de mi hijo, doctor Gabriel Vela, espero que comida ya mi solución con lo de la cirugía de mi hijo. Necesito la cirugía es ya, no es para mañana ni pasado mañana, es ya, entonces por favor, Claudia Vanegas, los que tengan que presentarse acá mañana, acá nos estamos esperando para que nos den solución. Buenas noches, mi nombre es Liliana Gómez, estamos acá con todas estas madres en la gobernación desde las 8 de la mañana, nadie nos soluciona nada, nos vamos a quedar esta noche aquí haciendo presión. Necesitamos que los medios nos ayuden a compartir este video, porque aquí nos vamos a quedar hasta que con Meva nos solucionen nuestros pendientes y nuestros transportes. Porque están vivos y los queremos vivos. Porque están vivos y los queremos vivos. La tranquilidad también ha regresado a la zona rural tulueña con la efectividad de desminado realizado por el ejército, donde antes había zozobra. Con el batallón desminado número 6, que nos ha permitido descontaminar esta región del centro del Valle del Cauca, especialmente Tuluá, que en el pasado fue epicentro de la confrontación armada entre grupos ilegales. No solamente con la presencia de la guerrilla de las FARC, que hace poco se reincorpora a la vida civil, sino en el pasado tuvimos presencia del Jaime Bate Mancayón, un grupo guerrillero que tampoco ya opera en la región, como también en su momento hubo presencia del Ejército de Liberación Nacional. Hoy Tuluá está descontaminado de la presencia de estos grupos a la margen de la ley. Pero también se contó desde el año 99, cuando incursionaron los paramilitares en Tuluá, con presencia precisamente que generó terror, generó desplazamiento, víctimas y hoy desaparecidos, que aún los que continúan buscando sus familiares. Y desafortunadamente, en muchos sectores de nuestro territorio rural, quedó contaminado por minas antipersona. Y el caso de Puerto Frazadas, de Minmovenus, de otros sectores que hemos venido trabajando, hoy podemos entregarlo en parte de tranquilidad, que gracias a la labor que adelanta la Oficina de Paz de esta Secretaría, los funcionarios que conforman este proceso, esta oferta institucional, y el Batallón de Desminado Humanitario Nº 6, y lógicamente el apoyo que tenemos siempre del Batallón de Alta Montaña, logramos entregar otro territorio, en este caso de Puerto Frazadas, descontaminado de minas antipersona. El propósito es que antes de que termine esta administración, podamos declarar a Tuluá como territorio libre de minas antipersonas en el centro del Valle del Cauca. ¿Es decir que continúan las labores del Batallón de Desminado Humanitario aquí en el municipio de Tuluá? Sí, continuamos de manera incansable trabajando. Yo reconozco desde la Administración Municipal en dos personas que han emprendido y han liderado este proceso, que es el doctor Jesús Alberto Cruz Arenas, que es el jefe de la Oficina de Paz de nuestro municipio, de la doctora Mónica Oviedo, que también apoya esta actividad que es muy importante para la región, pero indudablemente sin la presencia, sin el respaldo del Batallón de Minado Humanitario Nº 6, sería muy difícil adelantar esta tarea, porque ellos tienen el conocimiento, la parte técnica, la parte científica, y sobre todo los profesionales que nos permitan descontaminar la región precisamente de minas antipersonas. ¿De alguna forma se puede decir que poco a poco se retoma la confianza por parte de los habitantes de estas zonas y la zona urbana que ya puede sentir menos temor de ingresar a ellas? Claro, nosotros lo que hoy pretendemos es precisamente que la gente siga recuperando la confianza como en el pasado se había perdido y creemos que eso se ha ganado. Hoy la administración municipal llega con toda la institucionalidad, con la oferta social de cada una de las secretarías, a los lugares donde en el pasado era imposible llegar. Hoy la gente recupera su confianza, cree en las autoridades. Nosotros, por ejemplo, tenemos un claro antecedente y seguramente lo vamos a ratificar en las elecciones del 27 de octubre, cuando elijamos nuestras autoridades locales. Tuluá va a volver a votar de manera libre, espontánea e independiente en cada una de las mesas de votación que tenemos dispuestas en nuestra geografía, pero sobre todo en el sector rural. Es decir, no se mueve una sola mesa de votación por temas de orden público y ese es un mensaje muy claro de confianza y tranquilidad para la comunidad que se puede extender en toda la parte institucional que manejamos desde la alcaldía de Tuluá. Vamos con la sección en salud con el doctor Jacobo Pérez, que en esta oportunidad nos hablará sobre el cáncer de garganta. Hola amigos y amigas de CNC. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que son las enfermedades del cuello, donde existen numerosas enfermedades que deben ser tratadas por nosotros los cirujanos. Un fuerte saludo al canal CNC y al doctor Jacobo Pérez. La pregunta es, ¿qué abarca la cirugía del cuello? La cirugía del cuello que nosotros practicamos comprende la cirugía de las glándulas salivares mayores, las parótidas, las submaxilares, los ganglios que hay en el área del cuello y el órgano más importante que son las glándulas tiroides, en mucha menor importancia las glándulas paratiroides. ¿Cuál es su entrenamiento con la cirugía del cuello? Cuando yo hice mi especialización en cirugía, un área muy importante en el hospital donde yo me formé era toda la cirugía del cuello. Y además hice un entrenamiento adicional en el Instituto Nacional de Cancerología, donde manejamos o aprendí a manejar todos los cánceres del cuello y el más importante por su frecuencia que es el cáncer de tiroides. El principal síntoma por el cual los pacientes consultan y pueden tener un cáncer de tiroides es la aparición de una pequeña masa o nódulo aquí en la parte anterior del cuello, en el sitio donde se proyecta anatómicamente la glándula tiroides, exactamente en esta parte. ¿Cómo se trata el cáncer de tiroides? El cáncer de tiroides es una enfermedad cuyo tratamiento principal es la cirugía y cabe, pues vale la pena decir que generalmente la cirugía del cáncer de tiroides es muy exitosa porque logramos la curación de la enfermedad, siempre y cuando obviamente el paciente consulte en forma oportuna. Y recuerden amigos que más vale una consulta a tiempo que dejar progresar la enfermedad. Vamos a una pausa comercial, al regreso esperemos más información en CNS Noticias. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en Pediatría, Medicina Interna, Ginecobstetricia, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología de Mediana y Alta Complejidad y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gob.com Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. En Óptica Italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar, con increíbles descuentos especialmente para ti. En Óptica Italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica Italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! El apoyo de la Cámara de Comercio de Tuluá Nos ha aportado el diseño de la planeación estratégica A decir, bueno, ya pasé de ser artesana a ser emprendedora, ahorita va a pasar a ser empresaria. Y para mí es un orgullo ser parte de la familia que crece La Cámara de Comercio de Tuluá ¿Y tú qué esperas? ¿Y usted qué espera? ¿Usted qué espera? La Cámara de Comercio de Tuluá Por una región En una sola dirección Continuamos con las noticias La Biblioteca de Tuluá, Daniel Potes Lozano Y su director, Normas Muñoz Recibieron el reconocimiento por brindar la mejor experiencia en el programa de lectura En la versión número 28 del encuentro departamental de bibliotecas convocado por la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero Se eligieron las mejores entre los 42 municipios del departamento Yo creo que esta distinción nos permite fortalecer a la luz de la comunidad el trabajo que realizamos Y lo que sí esperamos, como siempre, es que la comunidad responda de una manera muy alegre a todos los apoyos que nos dan desde la Biblioteca Departamental y el Ministerio de Cultura Esos apoyos redundan en donaciones, en asesorías, en capacitaciones Y nos permiten mejorar el servicio Nos permiten tener unas colecciones cada día mejor dotadas Unas colecciones que podamos nosotros renovar cada tanto Y eso redunda en un buen servicio Desde la Biblioteca Departamental se entregan a la de Tuluá tres pasantías bajo los criterios de Toda la vida, el servicio, la lectura, empoderamiento de los programas de lectura Y la creación y continuidad de programas de lectura Continuar con la labor que venimos realizando, mejorando, superándonos Buscando siempre mejorar nuestras falencias Los errores que cometemos día a día porque somos seres humanos Que sabemos que tenemos que mejorar Hay veces que fallamos, muchas o en menos Y por lo tanto debemos mejorar para tener una biblioteca viva Decimos viva es cuando las personas nos visitan Cuando hay interacción con el público Cuando hay programas que las personas gustan de él Y cuando la biblioteca y el parque son visitados por la comunidad La Biblioteca de Tuluá durante 20 años ha enamorado a los tulueños de la lectura Y por esta razón hoy recibe tan merecido reconocimiento Promociones en Clínica OrtoAdvance Ortodoncia desde 40 mil pesos 20% de descuento en diseño de sonrisa Implantes orales desde 890 mil ¿Qué esperas? Marca YAL 224-6204 Pide tu valoración gratis Calle 27, número 3108 Desde la Secretaría de Bienestar Social Articulada con la Fundación Fundapaz Adelantan proyectos en pro de los peluqueros afro del municipio de Tuluá Estamos invitándolo la Secretaría de Bienestar Social La Coordinación Étnica a cargo de la autora Milena Hurtado La Fundación Fundapar Cuyo representante legal es el señor Martín García Estamos invitando a todos los peluqueros Un curso de peluquería que se va a dictar con la certificación SENA Con la profesora Miriam Ella es la que nos va a dictar este curso de peluquería Del 2 al 5 de julio estarán abiertas las inscripciones en Secretaría de Bienestar Social Diagonal a la Escuela María Goretti Este curso es completamente gratuito La inscripción es durante esta semana del 2 al 5 de julio Durante todo el día, hora de oficina pueden acercarse allá a la Secretaría de Bienestar Social Allá en el barrio Chiminangos El curso de peluquería se iniciará a partir del 8 de julio en horas de la mañana La inscripción, no hay que pagar un peso Estamos ahí dispuestos a colaborarles Ustedes saben que sin certificación SENA Pues a veces están desamparados Esa certificación SENA les sirve hasta para trabajar en el exterior Entonces los invito, los peluqueros que todavía no tienen ninguna certificación Que se acerquen, se inscriban y puedan hacer este curso allá en Chiminangos Bueno, ¿a partir de cuándo iniciarían? A partir del 8 de julio, o sea que esto es rápido Esta semana la inscripción, la otra semana ya arrancaríamos en horas de la mañana Allí, cuando van a hacer la inscripción Pues ahí se les dará el horario de estos cursos, de las clases Para la inscripción solo requieren la copia de la cédula, nada más El que no tenga cédula puede llevar tarjeta Porque hay peluqueros que son jóvenes y aún no tienen su cédula Pero también los esperamos ustedes La comunidad de Progresar se queja por la falta de culminación de las obras del Polideportivo del Barrio Ejecución que lleva varios años El proyecto de Gran Envergadura es un anhelado sueño de la comunidad de Progresar Sueño que se ha visto inconcluso por diversas razones Realmente uno se preocupa Porque este es un proyecto donde la Nación aportó los dineros desde el 2016 Y apenas hasta ahora, el 2019, donde empiezan a hacer este Polideportivo Cuentagotas, ¿no? Porque pues se hace la obra, se para Que se presenta una cantidad de dificultades Pues es lo que nos manifiesta pues los Las personas encargadas, los ingenieros encargados de la obra Bueno, ¿ustedes a dónde se han manifestado? No, nosotros nos hemos reunido con las personas indicadas Incluso hace por ahí un mes más o menos que nos reunimos Con una, con las personas encargadas Con el ingeniero de la obra Con la persona que viene del Ministerio Bueno, de la Nación Donde nos han dado estos recursos Y pues nos han manifestado Pues que han tenido una serie de dificultades Primero porque no estaba el interventor Porque cambiaron el interventor Ahora porque lo cambiaron Otras cosas porque han salido, han surgido cosas Dentro del proyecto que han debido cambiarlas Y entonces se necesita otro tipo de tiempo Para ellos poder organizarse Es la respuesta que nos han dado estas personas Frente a este tema se ha hecho referencia ante el DANE Más o menos un mes vino una persona aquí del DANE Vino la ingeniera encargada de la obra Y pues nos han manifestado una cantidad pues de inconvenientes Que pues se les sale de las manos a uno Sí, porque pues realmente esto es un proyecto de ellos Y que uno no sabe realmente Porque como les dije inicialmente Este es un proyecto de que fue aprobado por la Nación Y que se giraron los dineros desde el 2016 Y pues ya llevamos el 2019 Vamos a ver, ojalá que de pronto Contemos con la buena voluntad del alcalde Y empiece a empujar un poquitico más este proyecto Porque pues ya se va a acabar el gobierno De Gustavo Vélez En el cual pues también se ha comprometido Pues con todo este tipo de obras Lo que la comunidad se pregunta es por qué Si la obra estaba aprobada en el 2016 Apenas comenzaron las obras en el 2019 Apenas hasta este año, en el 2019 Han empezado apenas y mire ya estamos hoy en julio Y no hemos podido terminar ¿Y sabe usted el monto del cual giraron? Sí, claro Se giraron Dos mil ciento sesenta millones de pesos Para tres polideportivos en Tuluá Bien, y sabe Les han dicho, les han dado respuesta De este dinero ¿Cómo ha sido distribuido? Sí Realmente Pues no han dicho que han tenido dificultades Porque no han desembolsado Pero inicialmente Yo pedí información el año pasado Incluso que me tocó entutelar Para poder que me diera la información En los cuales yo tengo toda la información Donde se dice Qué cantidad de plata Depositaron aquí en el municipio Para que realizaran desde el 2016 Y tengo también el número de la póliza En las cuales pues todo se realizó No entiendo las razones Por las cuales pues se ha demorado Todo este trámite para hacer este polideportivo La obra está suspendida nuevamente Y a los vecinos de Progresar Les preocupa que no exista un doliente Para terminar su ejecución El llamado al alcalde Realmente es que Este es un compromiso Del alcalde En los cuales pues Nuestro dirigente Nuestro líder Para que ponga en cintura A estas empresas De las cuales los contratistas Han hecho Para poder salir adelante Con el polideportivo Y mirar lo que haya que hacer Porque estamos en manos del alcalde Que es nuestro líder Como se lo decía inicialmente CNC Noticias Intentó obtener respuesta oficial Por parte de la alcaldía Y desde la oficina de comunicaciones Se informó que el contratista No ha avanzado Porque no le han pagado Y espera que el supervisor Del departamento De prosperidad social DPS Aprove el pago Al tiempo que se sugiere A la comunidad Redireccionar la queja Al DPS El presidente De la junta de acción comunal Del barrio Progresar Carlos Julio Barón Explica De que manera Las juntas de acción comunal Pueden recibir ayuda Por parte del estado Con recursos Para beneficio De la comunidad Pero que desafortunadamente No se han utilizado Se trata de recursos millonarios Aprobados a favor De la junta de acción comunal Para el beneficio De la ciudadanía El COMPES Es una figura Que ha generado el gobierno Para poder ayudar A las juntas de acción comunal En los cuales Se ha dedicado Un banco Que se llama El BAC Bancos de Junta de acción comunal Esto significa Que el estado Está aportando 30 millones de pesos Para acciones Que se puedan representar En las juntas de acción comunal Ojo Son 30 millones de pesos Por junta Aquí en Tula Estamos hablando De más de 110 Juntas de acción comunal Y unos proyectos Hasta 300 millones de pesos Por barrio O sea Por junta de acción comunal Sin embargo Según Carlos Julio Barón No se están aprovechando No, desafortunadamente No Hemos estado Haciendo reuniones Justamente Para Motivar Aquellos líderes De los cuales No entiendo El por qué Están un poco quietos Donde Tenemos unos dineros Que están aprobados Por el estado De más de 10 mil millones De pesos Para las juntas De acción comunal Y esta es la hora De que No es posible Que solamente Una sola juntación comunal Que es la del barrio Príncipe Haya participado En una acción Que la pasaron ellos Por 7 millones de pesos Por eso Este líder comunal Invita a sus homólogos De Tuluá Para que se organicen Y aprovechen Estos recursos disponibles Lo primero que se debe hacer Es organizarnos Desafortunadamente Muchas de las juntas De acción comunal Estamos desorganizados ¿Desorganizados en qué sentido? En el sentido De que No tenemos La documentación completa Han estado funcionando El garete Pero Eso no es el problema El problema es que Que nos organicemos Para poder nosotros Así Hacer uso De estos recursos Que nos está dando El Estado No solamente A los líderes Sino a toda la comunidad Para que Exijamos a nuestros líderes Comunales Para que hagamos Uso de este recurso No es posible No es posible Que esos 10 mil millones De pesos Que tiene el Estado Se vayan a perder Por negligencia nuestra En estos momentos Nosotros contamos Con la doctora Carlota En las cuales Ella se ha dedicado Enteramente A organizarnos A ayudarnos A colaborarnos Para que estos dineros No se pierdan Son 30 millones De pesos Aprobados Por Junta de Acción Comunal Que beneficiarían De muchas formas A su comunidad Esto es para comprar Equipos de sonido Para mesas Para embellecer Digamos Aquellos que tienen La Que tienen sede Para educación Para todo este tipo De cosas Que puedan generar Un empleo O un mejoramiento Para las Junta de Acción Comunal De los barrios Una oportunidad De hacer mucho Con recursos dispuestos Para la comunidad A través de los líderes De juntas comunales Pausa para comerciales Al regreso Espere más información Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines De la casa Una hermosa y amplia Sala de ventas Donde encontrarás Grandes promociones En pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios Para bebés Rápido servicio A domicilio Carrera 23 Número 2620 Teléfono 2240536 Y 2258181 En Hermes Car Contamos con flota Propia de autos De todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila Un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte De nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Mi decisión Es liderar esta ciudad La ciudad de todos Dándole continuidad Al proceso de transformación Que hoy se vive Entre los verdes cañadosales Del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa Panelera del país Panela el Trébol Producto colombiano Con sello de calidad Y con tech Bebida natural Que no le falten Sus hogares Panela el Trébol Energía para toda la vida Llegar o salir Del corazón del valle Será una experiencia Inolvidable Porque algo nuevo Está pasando en Tuluá Nos estamos preparando Para brindarte El mejor servicio Prepárate para disfrutar De comodidad Elegancia y confort En un solo lugar Central de Transportes Tuluá Y Alcaldía de Tuluá Juntos por la transformación De la ciudad El vendaval Que azotó el municipio De Bolívar El pasado sábado Además de daños menores En la cabecera Causó estragos En la comunidad Embera Que se encontraba Ubicada A la entrada sur Del municipio Destruyendo la mayoría De sus viviendas La administración Los reubicó Cerca al basurero Municipal Sin ningún tipo De medidas de salubridad Lo que obligó A varias personas De la comunidad A trasladar Seis indígenas Entre ellos Cuatro menores de edad Esto es una denuncia De un ciudadano De este municipio El Consejo de Seguridad En el corredor De Jamundí Reveló la desarticulación Del grupo delincuencial Los Pelusos Más acción Contra los cultivos De coca La lucha contra Estructuras delincuenciales En el corredor De Jamundí Ha dado resultados Y se avanza Contra grupos residuales Reveló el Consejo De Seguridad Metropolitano Convocado por la gobernadora Dilian Francisca Toro Para evaluar Los resultados De las medidas Puestas en marcha Por los organismos De seguridad Y la fuerza pública Se logró desarticular De la zona alta De Jamundí Los Pelusos Esa estructura Delincuencial Pero ahora Pues por la siembra De coca Tenemos ahora La incursión De nuevas Estructuras criminales En este caso Gau residuales O de las FARC Jaime Martínez Prácticamente Desarticulado Algunos Unos seis Que pueden quedar Sin mandos Sin direccionamiento Estarían siendo Absorbidos Por una Un gau residual También Del frente sexto De las FARC A quien se le atribuye El secuestro Del arquitecto En eso estamos trabajando La decisión De cerrar el cerco Está tomada Y el llamado Es al Ministerio De Defensa Para que más unidades Se sumen A las acciones De control territorial He solicitado ya De que se aumente El pie de fuerza Para nosotros Impedir Que nuevas estructuras Criminales Lleguen hasta la zona El Consejo De Seguridad Hizo cuentas Se nos había dicho Que iban a llegar Seiscientos Solamente han llegado Cien Entonces precisamente Eso es lo que Estamos solicitándole Al Ministro de Defensa Y es que los esfuerzos De la fuerza pública Reconocidos por la Gobernadora del Valle Tienen como reto Disminuir los cultivos De coca En el corredor De Jamundí Se ha aumentado Ya tenemos más o menos Mil cuatrocientas hectáreas Sembradas De coca Y pues precisamente Hay que fortalecer La seguridad Para que no entren Estas estructuras Delincuenciales De otra parte El Consejo de Seguridad Evaluó el aumento De extorsión En Jamundí Hurto de motocicletas En Jumbo Y de homicidios En Candelaria Y se pronunció Sobre el homicidio En Tuluá Del defensor De víctimas José Arlet Muñoz Este líder No había No había No había tenido Ninguna Ninguna Denuncia Además verificada Por fiscalía Por la fiscalía De Buga Que ya verificamos Y no tenía pues Esas denuncias Así que no tenía Seguridad Ni tenía ninguna ruta Porque eso es lo que Hacemos desde acá Un nuevo consejo De seguridad Está previsto Para el próximo Martes 2 de julio Esta vez Sobre la seguridad Para el proceso electoral Del mes de octubre Se realizó La ceremonia De juramento De bandera A 45 auxiliares De policías Que se encontraban En proceso de formación Los cuales eran Destinados A prestar Su servicio militar En jurisdicción Del segundo Distrito de Policía Tuluá En una ceremonia Especial Fueron juramentados Los nuevos auxiliares De policía Que servirán A su institución En la región Si es una ceremonia Especial El día de hoy Donde salen 43 auxiliares De policía Los cuales cumplieron Dos meses De capacitación De estos dos meses Recibieron Una capacitación Táctica En todos Los temas Policiales Hoy salen Con cinco días De permiso Y ya llegan Y se van A presentar En cada una De las unidades A reemplazar Los auxiliares De policía Que ya cumplen Su tiempo Es una actividad Importante Que van a prestar Ellos de servicio A la comunidad Sobre todo Los aspectos En el tema De seguridad Ciudadana Para estos jóvenes Se abren las opciones Por si desean Continuar su carrera Como oficial De la policía Es importante Que las personas Que De los jóvenes Que quieren prestar El servicio La mayoría De ellos Siguen En la carrera De policía Otros Buscan Otras alternativas Pero otros Como policías Al finalizar El servicio Hacemos una mesa De trabajo De negocio Para ellos Para que ellos Miren Donde pueden ir A trabajar Les damos Ese canal De comunicación De ellos Para que no queden De pronto Sin ninguna actividad O queden en el aire Pero lo importante Es que sigan Haciendo esta actividad La experiencia de vida Que brinda la policía Nacional Como institución Ofrece amplias posibilidades A quienes hacen parte De ella Si la experiencia de vida Es de todos los contrastes Es un proyecto De vida grande De grandes sacrificios Pero siempre Uno busca Reconocimiento Por parte De la misma comunidad Que es lo que Genera estas actividades Tan importantes Por eso El día de hoy Con estos 43 Auxiliares de policía Vamos a reforzar El tema De la seguridad ciudadana Una gran experiencia Que vale la pena explorar Para quienes aún No han decidido Que camino escoger Profesionalmente Vamos ahora Con los indicadores Económicos En CNS Noticias Pausa para comerciales Al regreso Espere más información Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida paisa En un ambiente 100% campestre Estamos ubicados En Andalucía A 200 metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos Nos encanta Almacen Todo Todo para el hogar Somos distribuidores De Corona Y muchas líneas más Se encuentra Cristalería Estufas Vajillas Visítanos Para tener el gusto De atenderlos Almacen Todo Calle 27 Número 2144 Teléfono 224-2680 Seguridad Segal Líderes Integrando Servicios Informe 225-0973 Celular 316-298-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Mi decisión Es liderar Esta ciudad La ciudad De todos Dándole continuidad Al proceso De transformación Que hoy se vive Hola, soy Diego Fernando Salazar Medallista Olímpico Egresado de la UCEBA Y mi mejor recomendación Es que sigan sus estudios Universitarios En la UCEBA Formamos ganadores Porque ser profesional Definitivamente Cambiará tu vida Estudia en la UCEBA Oferta académica Para segundo semestre De 2019 Para las carreras De psicología Ingeniería industrial E ingeniería ambiental Licenciatura en lenguas extranjeras Con énfasis en inglés Inscripciones abiertas Hasta julio 4 En nuestra página web www.useba.edu.co Institución de educación superior Sujeta inspección y vigilancia Del Ministerio de Educación Nacional Buenos días Buenos días Vengo a reclamar Mi chancecito Buenos días caballero Vengo a reclamar 500 mil pesos Que me gané Con el 25.07 Y Chontico ¿Ah? ¿Ah? El 25.07 ¿Ah? Yo también jugué El mismo número Ay, lo felicito Mi hermano Yo vengo Por 20 milloncitos Tú decides cuánto apuestas Tú decides cuánto ganas Acércate ya Cualquier punto gane Y juega Aplica descuentos de ley Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro está aquí 290 locales en el primer nivel 66 locales en el segundo nivel 105 parqueaderos para vehículos 220 parqueaderos para motores Autocicletas Molde y comidas Zona de juegos Estás a tiempo de invertir En el lugar más estratégico Y con mayor proyección Del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial Que enamora Roa enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Majaba Kifa Baizanos Majitos queridos Hoy no voy a hablar de arroz Voy a invitar a los amigos Que han viajado conmigo A San Andrés México O Cuncún Esta vez Los voy a invitar A mi país País bello Maravilloso en historia Y religión Turquía Oh que lindo Consulta mis planes Llamando a mi lulular Al 315-536-8151 Y todo esto Porque usted Ya sabe Quien soy yo Como autoridad en las empanadas Les cuento que las empanadas De Taponcho Mucho sabor Pagan impuestos No ocupan espacio público No como ají Se lo obsequiamos Con las empanadas Venga Disfrútenlas Sin miedo a que lo capturen En la carrera 26-2341 Mucho sabor Bueno bonito y barato Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Mi decisión Es liderar esta ciudad La ciudad de todos Dándole continuidad Al proceso de transformación Que hoy se vive Necesitas tramitar tu pasaporte Es sencillo Rápido y sin intermediarios Recuerde La cita es gratis Disponible todos los días Oficina de pasaportes Del Valle del Cauca Nueva oficina En el Centro Comercial La Estación Torre B Piso 1 La Estación de la Cita es gratis El precandidato de la Cita es gratis El precandidato a la alcaldía de Tuluá Robinson González Con su aspiración de la Cita es gratis El precandidato de la Cita es gratis Donde militar al día y que de obtenerlo no será para negociarlo con otra campaña. No creo que uno tenga que pedir un aval para luego terminar haciendo negociaciones que no son del caso. En este momento lo que persigue Robinson González González es que el Centro Democrático le dé su aval para poder hacer una campaña seria y justa y una campaña que le permita decirle a la ciudadanía de Tuluá que tiene otra opción de poder fuera de los candidatos que en este momento rivalizan por el primer cargo de la ciudad. Desde hace varios días Robinson González ha expresado lo que le preocupa de Tuluá a través de videos. Demostrar que Tuluá que ha mejorado muchísimo en los temas como infraestructura, de pronto en algo ha mejorado algunos temas muy puntuales de desarrollo de ciudad, pero entender la ciudad como un marco donde quepamos todos implica que haya equidad y eso es lo que nos hemos visto durante los últimos años en el desarrollo de la ciudad. Enfatizó que nadie tiene la vocería oficial del Centro Democrático en Tuluá para hacer anuncio en afirmaciones puesto que es la dirección departamental en Cali y la nacional en Bogotá quienes definen. La vocería la hoy la tiene el senador Gabriel Velasco que es el coordinador departamental del partido, la tiene la doctora Nubia Estela, la directora nacional del partido. Ellas son las personas que definitivamente van a tener que tomar cartas en el asunto para la escogencia de los avales de los candidatos al consejo y del aval al candidato a la alcaldía. Nosotros conocemos ciertos nombres que han aparecido y que nos han llegado como precandidatos a la alcaldía, al consejo de Tuluá. No sé si siguen apareciendo más nombres, tenemos inscritos 26 candidatos, no sé si hayan más nombres, el señor coordinador tampoco nos ha manifestado la inclusión de nuevos nombres, pero vuelvo y le repito, todas esas determinaciones las toma la dirección departamental del partido. Y reitera su interés de ser el candidato a la alcaldía avalado por el Centro Democrático. Yo le quiero expresar a la comunidad tulueña que Robinson González es una persona que se ha preparado académicamente, profesionalmente y ha gozado de experiencia pública y de experiencia privada para servirle al municipio. No tengo ningún interés de proponer mi nombre como carta de negociación. El partido toma determinaciones. Robinson González González hace parte de un partido, hace parte de la línea política del Centro Democrático. Yo soy un hombre de disciplina, yo soy un hombre que me he formado políticamente en este partido y lo que a bien tenga hacer el Centro Democrático es respetable, pero hoy lo que estamos buscando Robinson González es el aval para hacerle una propuesta seria, contundente, con visión de futuro para el municipio de Tuluá. No se les olvide que el Centro Democrático es el partido de gobierno y es importante que se entienda que el gobierno nacional estará en Tuluá si el candidato del Centro Democrático es Robinson González. El precandidato al Consejo, Jaider Binazco Castro, realiza varias actividades para su campaña de la mano de la comunidad. En diálogo con CNS Noticias, expresó su propuesta y visión de Ciudad, así como su respaldo a la campaña de Marco Arbeláez. Todo quiero agradecer a toda la gente, a todas las personas que me han apoyado en este proceso. Es importante aclarar que las cosas nosotros las venimos haciendo de la manera correcta, de la manera que es. Estamos haciendo una política transparente, una política de verdad, estamos haciendo una política sin plata, sin maquinarias políticas, y esto lo estamos haciendo nosotros con las uñas. Recuerden que la política siempre, siempre, la política tiene que ser de sentido social, más no enriquecerse en las manos. Entonces, nosotros en esta precandidatura que estamos realizando este año, estamos llevándole a la gente la oportunidad de tener la esperanza, de volver a rescatar todos los valores que teníamos nosotros como ciudadanos y que se han ido perdiendo con el pasar de los años, por una política corrupta, por una política llena de dineros mal habidos que están siendo invertidos en las campañas. Nosotros lo que buscamos es hacer una política seria, una política de verdad y de mano, de frente con los ciudadanos. Bueno, en cuanto al comercio, al apoyo a los jóvenes, ¿cuál es el trabajo a desarrollar? Bueno, principalmente al sector que estoy representando es al sector comercial y a los jóvenes emprendedores. Tuluá es una ciudad que tiene inmensas, inmensas oportunidades para todos, pero lo que pasa es que no hay apoyo y no hay quien lo represente. Entonces, nosotros lo que estamos buscando por medio del sector comercial y por medio de los jóvenes emprendedores es buscar la oportunidad de poder prepararnos todos y poder sacar el mayor provecho en nuestra ciudad. Los jóvenes emprendedores no tienen la posibilidad en este momento de poder crecer con sus propios negocios, de sacar sus familias adelante. Entonces, los proyectos más vivos que tengo yo son representar a los jóvenes emprendedores y al sector comercial de la manera adecuada y con buenos proyectos. Bueno, pero precisamente siendo ya concejal, ¿cómo va a apoyar o qué actividades va a desarrollar para poder de que estos jóvenes se sientan apoyados? Bueno, principalmente siempre hay que escuchar a la ciudadanía. Aquí decir de que nosotros, de que yo voy a hacer este proyecto y lo vamos a seguir así, lo vamos a seguir así, no. O sea, primero hay que escuchar a la ciudadanía, escuchar a los jóvenes, crear los proyectos con ellos mismos, porque es que ellos y nosotros somos los que sacamos adelante la ciudad, no solamente yo. No solamente yo soy el que saco la delantera aquí en la ciudad por los jóvenes emprendedores. Me siento con los jóvenes, me siento con los representantes al sector comercial y creamos proyectos que de la mano podemos sacar adelante nuestra ciudad. La ciudad de Tuluá tiene jóvenes con muy buenas ideas, muy buenos proyectos para sacar adelante, pasar adelante con sus familias, pero lo que pasa es que no hay apoyo, ni siquiera los conocen. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, mi equipo de trabajo y yo, es darle la oportunidad a los jóvenes que tienen sus ideas y proyectos a que sean escuchados por los que están arriba, que nunca los escuchan. Entonces eso es lo que yo busco en esta candidatura, de que nosotros, las personas del común y corriente, la gente del común y corriente, tenga la oportunidad también que los demás tienen. Pero bueno, precisamente, ¿no cree usted que muchos de los mismos políticos, muchos de los concejales que han pasado por Tuluá, vienen con el mismo tema de que vamos a escuchar, vamos a trabajar, pero al final no hacen nada? ¿Cuál va a ser esa diferencia? ¿Que si lo va a llevar del dicho al hecho? Mire, eso es muy sencillo, siempre lo he dicho, en las redes sociales aparezco y siempre lo he dicho, la política tiene que tener tres factores. El factor número uno es la humildad, el segundo es la prudencia, y la tercera es la conciencia de hacer lo que se está haciendo. El factor diferencial, el factor diferencial en este momento, ¿cuál es? De que yo soy una persona que no es simplemente de decir, yo soy una persona de hechos, ¿sí? Soy una persona de hechos. Yo no me, o sea, a mí no me gusta el tema de decir, yo hago esto, yo hago aquello, que no sé qué, que no sé qué más, no, a mí me gusta es hacer. Cuando yo haga las cosas, ahí es cuando la gente va a ver, no va a necesitar que comprobar y todo eso, no, o sea, la gente está viendo lo que se está haciendo. Uno de los factores que van ahí dentro del proyecto mío es mostrar, mostrarle a la gente, por medio de las redes sociales, mostrarle a la gente lo que vamos a estar haciendo, lo que vamos a hacer. Si yo llego al Consejo Municipal, le vamos a mostrar a toda la ciudadanía cuál es el trabajo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Yo le quiero decir a todos los ciudadanos, ¿sí? Si Haider, Vinasco Castro, este año, este año, no tiene la oportunidad, no tiene la oportunidad de ser concejal de la ciudad, la gente se va a perder una gran oportunidad, porque esta puerta que se me abrió a mí, una persona que no tiene nada, no tiene plata, no tiene patrocinios, no tiene billete, simplemente está de la mano de la ciudadanía y de la mano de mi familia, ¿sí? Con el esfuerzo de todos nosotros, nosotros solitos, estamos haciendo las cosas y si este año nosotros no quedamos en el Consejo Municipal, la ciudad se va a perder una gran oportunidad, porque esta puerta que se me abre a mí, esta puerta se le abre a todos los ciudadanos como yo, que no tenemos nada. Yo era uno de los que pensaba que no tenía oportunidades en la política, porque para la política necesita billete, necesita plata. A mí me decían, usted no puede participar en política porque usted es pobre, eso no es poste de los pobres, eso no es poste de los que no tienen plata y aquí estamos demostrando que las cosas sí se pueden hacer y yo soy el ejemplo de que las cosas se pueden hacer y de que la política de verdad es posible en nuestra ciudad y se pueden hacer las cosas de una manera transparente y de una manera humilde y consciente. ¿Viene usted entonces trabajando a la mano de Marco Arbeláez? Sí, claro. Yo estoy completamente convencido de que la mejor opción que tiene la ciudad de Tuluá como alcaldía es Marco Arbeláez. Continuamos con las noticias. El precandidato a la alcaldía de Tuluá, Marco Arbeláez, espera el aval oficial del Partido Verde, movimiento político con el que ha realizado un proceso. Marco Arbeláez cuenta con el aval municipal y departamental del Partido Verde para avalar su aspiración a la alcaldía de Tuluá. Feliz y complacido de estar hoy adelantando el proceso en la Alianza Verde porque desde hace ya unos cuantos meses fui invitado después de haber iniciado nuestro movimiento ciudadano, de Caminar la Ciudad, de empezar a despertar ese interés ante los directivos de la Alianza Verde y sus militantes y me invitaron a participar de su proceso. El día sábado anterior, después de varias reuniones de precandidatos, de venir a escuchar los directivos municipales y sus militantes, empezaron a formarse ya los lineamientos para el otorgamiento de avales y respaldos políticos. Entonces, en ese momento, digamos que este sábado que pasó, hubo una reunión de la Alianza Verde con todos los precandidatos, tanto de consejo y alcaldía, para que participáramos en este debate. Éramos tres precandidatos a la alcaldía, estaban César Ariza, David Yarse y Marco Arbeláez, quien les habla, y la decisión de la dirección municipal fue respaldarme como su candidato a la alcaldía e indiscutiblemente vienen otros procesos. Ahora corresponde esperar el respaldo nacional para finiquitar el aval. Hay que entender que el profesor Sergio Fajardo, él hace parte de un movimiento que se llama Compromiso Ciudadano y él hace parte de un sector que compone la Alianza Verde, lo que ha llevado a que todos los sectores estén participando dentro de este proceso y a todos los militantes, tanto de las alianzas que se han surgido, por eso se llama la Alianza Verde, que es la integración de varios sectores, han llevado a que el partido, digamos que tenga una diversidad de opiniones y finalmente a la hora de tomar decisiones, pues todas las voces son tenidas en cuenta y bueno, ya es un tema de cómo se ponen de acuerdo los directivos y cómo se arman, digamos, unas mayorías para tomar decisiones que permitan sacar adelante una campaña exitosa y bueno, muy contento y complacido porque hemos encontrado el apoyo en diferentes sectores de la Alianza Verde y bueno, tenemos la fe y la esperanza de que el partido termine expidiendo lo que se llama el sello verde para poder recibir el respaldo absoluto de la colectividad. Para Marco significará un gran apoyo contar con el aval de los verdes en su propósito, pues espera nuevos amigos a su favor. Muy contento porque indiscutiblemente estos son procesos políticos que nos llevan a sumar, a encontrar más aliados porque los procesos políticos y más en este en el que estamos hoy donde estamos enfrentados a las maquinarias políticas tradicionales que tienen sus costumbres de hacer política con plata repartiendo bultos de cemento, repartiendo diferentes dádivas porque el mercado electoral se ha diversificado de tal manera que a veces uno se sorprende, pero muy contento porque este proceso político que se va a desarrollar el próximo 27 de octubre porque nos quedan ya menos de cuatro meses para las elecciones nos está llevando a que cada día empecemos a despertar más intereses en todos esos sectores alternativos, todos esos sectores que se catalogan como independientes, que no hacen parte del sistema político tradicional, que no compran votos, que luchan contra la corrupción, que se diferencian por tener la responsabilidad frente al medio ambiente, frente a la responsabilidad con los ciudadanos porque ese es el compromiso que nosotros hemos venido adelantando y compaginamos perfectamente con la Alianza Verde y eso nos tiene muy contentos No descarta contar también con el apoyo de César Ariza Indudablemente él es un concejal del partido de Alianza Verde es un actor importante, un actor político y yo siempre trato con todo el respeto posible a todos los dirigentes que pueden hacer política de una manera honesta y decente y que quieren sacar adelante nuestra ciudad y por supuesto que con César he tenido diálogos y bueno esperemos que las decisiones del partido terminen conllevando a que trabajemos en unidad porque lo único que nos importa aquí es sacar adelante a Tuluá, garantizar una mejor calidad de vida para las personas que vivimos en este municipio y que las condiciones medioambientales, económicas y sociales nos permitan mejorar esas condiciones para todos los ciudadanos que están esperando en Tuluá que llegue un gobierno honesto y decente hacer las cosas bien Espera que el sello verde recaiga sobre él de manera definitiva y que se expida el aval para respaldarlo políticamente Regresamos con los deportes Cortulua hará hoy presentación de su plantilla de cara al segundo semestre del torneo de ascenso Cortulua está listo para afrontar el segundo semestre del año con todo el amor por la camiseta y la fe intacta El equipo corazón hará la presentación de sus refuerzos y plantel para lograr el sueño rumbo al ascenso Esta tarde a partir de las 4 pm el Centro Comercial Bicentenario será el escenario donde se darán a conocer las novedades del semestre También se dará a conocer el nombre oficial del nuevo sponsor del equipo Sin duda que para nadie es un secreto que la buena relación entre Mayer Candelo y sus dirigidos seguirá siendo la principal herramienta camino a la anhelada victoria Se espera la continuidad de baluartes como Sebastián Herrera quien se coronó como el máximo goleador del torneo Águila 2019 En su primer semestre con 12 goles a pesar de estar igualado con Guillermo Murillo y Diego Álvarez con igual cantidad de tantos El goleador se llevó el botín de oro por haber conseguido las anotaciones en una menor cantidad de juegos disputados Las novedades del equipo corazón de cada segundo semestre usted las conocerá en la misión de CNS Noticias de las 8 de la noche Hasta aquí toda la información en CNS Noticias Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus en Facebook o en Youtube como Teluro Producciones Noticias de las 8 de la noche notamment en el resto de los campos Noticias de las 21 a 20 minutos El sector público France De comoepadre Comics Von ATI Du que hace falta falta faltaHA ¡Gracias!